¡Hola Pixellers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar un árbol de Navidad. Para este dibujo vamos a necesitar lápiz de color negro, azul, verde, amarillo, rojo y café. Este dibujo tiene 26 cuadrados de alto y 21 cuadrados de ancho. Comenzamos saltando los 10 cuadrados de izquierda a derecha. Y en el cuadrado número 11 vamos a hacer 1 con color negro. Abajo a la izquierda 2 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la derecha 2 en diagonal. Abajo a la izquierda 2 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la izquierda 1. Desde este cuadrado abajo a la derecha 2 en horizontal. A la altura de este cuadrado arriba 3 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 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 en horizontal. A la altura del primer cuadrado, arriba 1. Desde este cuadrado, abajo a la derecha, 4 en diagonal. Abajo a la izquierda, 3 en horizontal. En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y abajo hacemos 1. Abajo a la derecha, 3 en diagonal. Abajo a la izquierda, 3 en horizontal. En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y abajo hacemos 1. Abajo a la derecha, 2 en diagonal. Abajo a la derecha, 2 en vertical. Desde este cuadrado, abajo a la izquierda, 4 en diagonal. Abajo a la derecha, 3 en horizontal. En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y abajo hacemos 1. Abajo a la izquierda, 3 en diagonal. Abajo a la izquierda, 2 en diagonal. En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y abajo hacemos 1. Abajo a la izquierda, 2 en diagonal. Abajo a la izquierda, 2 en vertical. Abajo a la derecha, 3 en vertical. Abajo a la derecha, 3 en horizontal. En esta línea contamos 8 de izquierda a derecha y abajo hacemos 1. 1. En esta línea contamos 8 de derecha a izquierda y abajo hacemos 1. Abajo a la izquierda 3 en horizontal. Y pintamos. Gracias a XXMarioGamersYT y a Mari Castillo por habernos pedido el dibujo del día de hoy. Te invito que te unas a la familia Campixelados, el club Pixeler y para eso solamente tienes que suscribirte y activar esa campanita de notificaciones y listo, ya eres parte del club. En la cajita de descripción vas a encontrar dos regalitos, las hojas cuadriculadas de Pixeler y también a nuestro Pixeler para que tú puedas pintar el tuyo. Continuamos con el color café y vamos a pintar esta parte. Continuamos con el color rojo y desde este cuadrado a la derecha hacemos 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Nuevamente abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Y nuevamente abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Nuevamente abajo abajo a la derecha 2 en horizontal. 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 Desde este cuadrado a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la 2 en horizontal 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 1. Abajo a la derecha 1. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Desde este cuadrado nos saltamos un cuadrado hacia abajo y hacemos 1. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 1. Y pintamos Continuamos con el color azul y desde este cuadrado nos saltamos uno hacia abajo y hacemos uno Desde este cuadrado nos saltamos un cuadrado hacia abajo y hacemos uno Desde este cuadrado nos saltamos uno hacia abajo y hacemos uno Desde este cuadrado nos saltamos uno hacia abajo y hacemos uno Y pintamos Continuamos con el amarillo y desde este cuadrado abajo a la derecha uno Desde este cuadrado arriba a la izquierda uno Desde este cuadrado nos saltamos dos hacia abajo y hacemos uno Desde este cuadrado nos saltamos uno hacia abajo y hacemos uno Desde este cuadrado nos saltamos uno hacia abajo y hacemos uno Y pintamos Y seguimos con el color verde haciendo estos dos en horizontal Acá uno, acá dos en horizontal Acá dos en horizontal Nos saltamos un cuadrado a la derecha y hacemos cuatro en horizontal Acá uno Acá dos en horizontal Desde este cuadrado a la derecha cinco en horizontal Acá tres en horizontal Desde este cuadrado abajo dos en horizontal Y acá estos tres en horizontal Marcamos estos tres en horizontal Acá uno Desde este cuadrado a la derecha dos en horizontal Desde este cuadrado a la derecha dos en horizontal Desde el cuadrado a la derecha dos en horizontal Desde el cuadrado amarillo a la derecha cuatro en horizontal Desde el cuadrado amarillo a la derecha cuatro en horizontal Desde el cuadrado a la derecha dos en horizontal Desde el cuadrado a la derecha tres en horizontal Desde el cuadrado a la derecha tres en horizontal Desde el cuadrado a la derecha cuatro en horizontal Desde el cuadrado a la derecha cuatro en horizontal Acá tres en horizontal Acá tres en horizontal A la altura de este cuadrado abajo dos en horizontal Acá uno Acá tres en horizontal Acá tres en horizontal Acá tres en horizontal Seguimos haciendo estos cuatro en horizontal Desde el cuadrado a la derecha dos en horizontal Desde este cuadrado a la derecha uno Nos saltamos un cuadrado a la derecha y hacemos tres en horizontal Desde el cuadrado a la derecha cuatro en horizontal Desde el cuadrado azul a la derecha tres en horizontal Desde el cuadrado azul a la derecha tres en horizontal Desde este cuadrado a la derecha hacemos cinco en horizontal Nos saltamos un cuadrado a la derecha y hacemos 3 en horizontal Desde este cuadrado a la derecha hacemos 5 en horizontal Y desde el cuadrado amarillo a la derecha hacemos 3 en horizontal Desde este cuadrado a la derecha 9 en horizontal Desde este cuadrado a la derecha 3 en horizontal Y acá 5 en horizontal Acá 3 en horizontal Estos 2 en horizontal Abajo estos 4 en horizontal Desde el cuadrado azul a la derecha 3 en horizontal A la altura de este cuadrado abajo 3 en horizontal Y pintamos Ya si quedó nuestro dibujo del día de hoy Si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado y navideño like Y comentarme acá abajito que les pareció Y ahora pasamos a nuestra sección dibujos de Pixellers Acá tenemos los dibujos que nos mandó Alexis Franco También los dibujos que nos mandó Axel Gabriel Villafaña Acá el dibujo que nos mandó Lisette Guzmán Y acá los dibujos que nos mandó Daniela Pérez Muchas gracias por enviarme sus dibujos Me pone demasiado feliz que me los envié Les mando un besote enorme Y ahora vamos con los saludos a todos los Pixellers Que encontraron el hashtag del video anterior Un saludo enorme para Si tú quieres saludos en el siguiente video comenta con el hashtag Saludos de navidad Muchas gracias Pixellers por estar aquí Acompañándome nuevamente con un videíto Muchas gracias a todos los que entran al chat del estreno A todos los que comentan A los que le dan like A los que invitan a más personas a unirse Muchas muchas gracias Y no olviden que los quiero mucho Les mando un besote enorme Y nos vemos mañana Chau 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 Chau